Círculos en el tiempo, dando vueltas, recordando hoy De aquí no puedo seguir, sumergida estoy en el ayer O en lo que pudo ser Lo que esperaré es no caer después El agujero de los sueños van, sueños vienen hoy Cuánto tiempo yo perdí y suspendida dentro del futuro de papel Yo despertaré, no habré nada después Yo despertaré, no habré nada después Puedo soñar con un pasado, un futuro que vendrá Por un adiós, por un te quiero, un instante de pasión Puedo soñar, puedo soñar con un pasado, un futuro que vendrá Yo despertaré, círculos en el tiempo Puedo soñar con un pasado, un futuro que vendrá Con un adiós, por un te quiero, un instante de pasión Yo despertaré, círculos en el tiempo, dando vueltas, recordando hoy Con un pasado, un futuro que vendrá Círculos en el tiempo, círculos en el tiempo Círculos en el tiempo Círculos en el tiempo Círculos en el tiempo